creo que si me escuchan en total hola motoloqueros como están aquí trayéndoles un motoblog más a mi canal en esta vez venimos a hablar es un tema bastante tranquilo ahora no trata de motos buenos y motos pero no tanto de motos y se trata de los amigos últimamente he estado saliendo más yo no tenía una vida social tan activa como algunas otras personas que es de cada viernes cada sábado incluso hasta entre semanas salían un chingo de veces con todos sus compañeros compañeros amigos compañeros salían a echar un rato en el coto a ir a chilear regresaban a ir a los bolos no sé por decir algún ejemplo pero yo no era de esas personas todo esto cambia cuando yo adquiero mi primer motocicleta y ni siquiera la adquirí yo me la regalaron un regalo de navidad de mi abuelo que por cierto muchas gracias abuelito por ese regalo porque prácticamente tú me iniciaste en esto del motociclismo ya de lleno mi familia siempre ha tenido alguna moto en la casa pero pues era un pequeño no las manejaba no había ese interés tan marcado como lo tengo hoy entonces cuál es el tema no dejen pasar oportunidades de salir con sus amigos aprovechen las todas cada una obviamente si hay un día que no se puede por una causa de fuerza mayor o algo así pues obviamente no pero de lo contrario aprovechen cada salida que puedan con sus amigos no saben ya lo padre que es estar saliendo con tus amigos echando coto y demás y precisamente les platico esto porque voy camino a pasar de la reforma a un lugar donde nos citó el señor pozos bueno nos citó y lo obligamos más que nada lo obligamos a que aflojara billete para para las cheves y pues accedió verdad entonces vamos ahorita camino para allá hasta les dejo un pequeño trayecto de del caminito obviamente no no sé si pueda grabar adentro pero ya les estaré avisando o bueno mejor dicho ya están viendo el vídeo de si es posible grabar adentro de donde vamos o no vale sin embargo eso no eso no exime que no mezclen el alcohol con las motocicletas es mala idea es mala idea muy mala idea yo ahorita voy a tomar tanto mucho 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 refresco para hacerme del baño del camino y nada más vale ahorita nos estamos viendo motoloqueros los amo cabrones los amo ya somos 680 si no es que un poquito más nos vemos no sin antes irme si yo anduviera en carro estaría ahí ahí parado o ya saben cómo estaría hasta allá atrás hasta allá atrás hasta allá atrás parado en mi carrito sentado cómodamente con mi estéreo una agüita un refresco quizá porque no una torta encerradito asegurado seguro de que si choco no me va a pasar nada pero vamos es como vivir toda tu vida encerrado en tu casa en un cuarto sin salir porque sabes que estás más seguro y mejor la verdad es que hueva y da lo mismo digo obviamente si me dijera sabes que mañana te regalo un ferrari efe 430 y quiero que viajes en él todos los días pues sí pero no es lo mismo por lo menos no en la ciudad de méxico la ciudad de méxico ya está abarrotada de carros si tienes idea de comprar un carro cómpralo no digo que no pero analiza que su uso sea lo menos posible en tu vida obviamente para la familia para salir a algún lado lejos con bastante carga y demás de lo contrario y si eres soltero y eres y vive solo incluso hasta casado con tu esposa una moto es mi recomendación la moto que sea la moto que tú quieras pero una moto por favor no se compara la comodidad que tienes en tu moto la libertad que hay en la calle sin tener que estar peleando con nadie que el carril y demás es muy distinto a andar en moto se lo recomiendo ampliamente además es más fácil de manejar bien ya vamos por aquí ya rebasamos 1 2 vamos a rebasar los tres carritos 3 4 5 carros ya me eché cinco carros que en un carro no lo hubiera podido hacer vamos a reportar estaba policía van cinco carros seis carros y seguimos solos no nos hemos detenido salvo estos güeyes que no saben dar vueltas y seguimos seguimos en movimiento vean no nos hemos detenido así en alto total de que no podamos pasar obviamente por el semáforo hay que respetarlo no se lo crucen por favor no se lo crucen simplemente sean atentos de sus lados de su lateral de enfrente atrás pero de ahí en fuera no es necesario que se lo crucen como pinche loco al rato se arriesgan o se atropellan y bueno hola digo hola no a la chava no 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 me refiero a la taquería al califa esos tacos dicen que son buenísimos miren otra venta acá vamos a rebasar un carrito nada más porque creo que por ahí ya no se puede que yo sepa no así no si no si como chingados no miren ya repasamos otros dos tres no nos detenemos más que por el alto entonces es lo que les digo es el beneficio del carro tenemos un despegue más rápido que los carros por lo tanto podemos permitirnos hacer rebases eeeh temerarios pero podemos hacer todos estos pequeños rebases ven vean todo lo que me estoy llevando de cajón entonces me logro meter aquí ya me lleve más y me empiezo a filtrar por el medio para poder rebasar más carros miren ese compa sabe sabe que la moto es lo de hoy el no el no el no el no la moto es lo de hoy miren miren ahí vamos ahí vamos vamos filtrando paps porque la moto es lo que mueve hoy a méxico y vean ya estamos enfrente eso es lo que no tienen que hacer vean es el rojo y él se pasa la gente ya no tiene ya no pasa con confianza ya no tiene la confianza para poder cruzar tranquilo la la calle porque ahora ya no sabe si un carro o una moto se va a cruzar en el camino y pues le van a pegar verdad entonces no hagan eso no es necesario y además miren según el rebasó se volvió el rojo y miren nada más ya lo alcanzamos no le sirvió de nada rebasar el repularse el rojo y demás simplemente queda como un mal motociclista malo 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 si tuviera un rociador lo mojaba pero no lo tengo este no sé creo que ya vamos a llegar ya me habré pasado ah no es la clorita de insurgentes vamos hasta allá está insurgentes pueden creerlo no en vende no encontré mejor lugar pero bueno ni modo finalmente terminamos la noche con una guía del señor pozos que nos llevó a unas muy buenas hamburguesas muy ricas y muy baratas y bueno aquí ya llegamos en medio nos estacionamos porque estamos haciendo hay un despapalle con el tránsito queriéndonos meter todos al mismo lugar pero finalmente cada uno encontró como una esquinita suficiente para poder estacionarnos son unas hamburguesas riquísimas seguramente algunos ya las conocen y bueno pues ahí terminamos nuestra noche estuvimos platicando y estuvimos hablando de varios proyectos que tiene cada uno para sus canales y bueno pues hasta aquí dejo el videoblog de hoy fue algo muy relax motoloqueros espero que no se aburran simplemente fue nada más un beito aquí como para platicarles del día de hoy de que disfruten con sus amigos salir no desaprovechen cada oportunidad y salgan con ellos aprovecho para mandarles un saludo a Irvings Channel a José Pedro Castro que siempre también me comentan cada video que voy subiendo motoloqueros los amo un chingo síganse cuidando rellen seguros y nos estamos viendo en el siguiente video bye bye motoloqueros 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 Gracias por ver el video.